Luego de su última reparación hace casi cuatro décadas, en este varadero hoy se ejecutan acciones de alta complejidad. Son objetos muy pesados, por ejemplo los raíces, los módulos, pesan 700 kilogramos, llegan a pesar hasta una tonelada. Estamos trabajando con casi cero desviabilidad, estamos trabajando con hierro, estamos realizando cortes subacuáticos, soldaduras. Cuatro horas diarias en lo que es el buceo en específico y cuatro horas de lo que es la preparación y el andamiaje de lo que lleva este tipo de trabajo. Acometen la riesgosa labor dos buzos sin fuegueros a los que apoyan colegas de la empresa especializada en servicios marítimos conocida por las siglas CERMAR. Hemos hecho trabajo de gran envergadura en otros lugares también, en la avenida de Paula, en Pescaíla, en la isla de la Juventud y el agua se encuentran en muy malas condiciones. Y pienso que la población debe concientizarse un poquito más a ver si cuidamos un poco más nuestra bahía. El principal riesgo es el riesgo biológico que tenemos, porque prácticamente estamos en el desagüe de la bahía, de los desechos albañales, de aquí de Cienfuegos, por la parte de aquí de San Lázaro, y entonces la bahía completa está contaminada. Es la principal obra que se realiza en la unidad empresarial de base, taller y varadero, un colectivo con creciente demanda en el que hacer naval. La intervención que debe concluir en aproximadamente dos meses posibilitará el despegue de un sector con perspectivas en esta zona de las radas Cienfueguera. Mayelin del Sol, Notisur.